Para vos, suena ¡Súper Pollo! Estaba caminando con mis amigos De pronto te vi, pasaste cerca mío Ellos dijeron ¡Ay, bala difícil! Que a todos le dices que no Yo me di vuelta, me acerqué Comenzamos a hablar y le pregunté Vamos al baile, me dijiste que no Que chica difícil ser vos Si te invito a una cerveza ¡No! Si te invito a ir a bailar ¡No! Si te invito a ir a pasear ¡No! Entonces dejé en mí ni hablar Si te invito a una cerveza ¡No! Si te invito a ir a bailar ¡No! Si te invito a ir a pasear ¡No! Entonces dejé en mí ni hablar ¡Sí! ¡Qué difícil que sos de amor! Estaba caminando con mis amigos De pronto te vi, pasaste cerca mío Ellos dijeron ¡Ay, bala difícil! Que a todos le dices que no Yo me di vuelta y me acerqué Comenzamos a hablar y le pregunté Vamos al baile, me dijiste que no Que chica difícil ser vos Si te invito a una cerveza ¡No! Si te invito a ir a bailar ¡No! Si te invito a ir a pasear ¡No! Entonces dejé en mí ni hablar Si te invito a una cerveza ¡No! Si te invito a ir a bailar ¡No! Si te invito a ir a pasear ¡No! Entonces ven y a hablar